Con el objetivo de erradicar el uso de pirotécnicos prohibidos y evitar accidentes en estas fiestas, se busca sensibilizar a la población sobre el uso de pirotécnicos prohibidos. Por ello se elaboró un spot televisivo, radial y video educativo con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMER. En el marco al programa Pulín Comime Mejor, estamos mencionando a toda la colectividad, a nuestra comunidad educativa, a evitar que utilicen el pirotécnico en el sentido de que contaminan al medio ambiente, también pues perjudican a nuestras mascotas, pueden generar algún tipo de incendio, mutilaciones, algún daño a la salud de todos los estudiantes, de los padres de familia o de cualquier persona. Entonces es necesario poder, a través de nuestras plataformas virtuales, a través del programa Pulín Comime Mejor, trasladar esta información a todos los padres de familia, a los estudiantes y empezar la sensibilización. Creo que una labor fundamental es que las instituciones se unan, y en este caso pues SUCAMER y la Policía Nacional están uniéndose con la dirección regional para enviar información educativa, enviar información de sensibilización y mejorar siempre nuestras condiciones de interrelación en estas fiestas. Trabajo mancomunado, hay la parte especialista que es SUCAMEN y la Policía Nacional para que puedan manejar y puedan también estar siempre alertas de que no se comercialicen de manera ilegal estos productos. Y de parte nuestra, como dirección regional, es sensibilizar a la población en general que no utilicen estos artefactos o estos insumos que puedan generar algún tipo de daño en nuestra salud y en la salud de nuestros estudiantes. La Policía Nacional del Perú, la Dirección Regional de Educación y Caja Huancayo buscan que las agencias de Caja Huancayo a nivel nacional y en sus redes sociales puedan sensibilizar a sus clientes y público en general sobre la manipulación de los aparatos pirotécnicos. También se emitirá en la plataforma de las municipalidades de Chupaca, Pilcomayo, Concepción, Jauja, Huancayo, Chilca y El Tambo, en la plataforma de Barrio Seguro y en los medios de comunicación de Huancabelica, Huánuco y Junín. Los nombres son muy sugerentes, Marrata, Ringladen, son nombres explosivos que les han puesto para poder ser comerciales estos productos. Y esos son los que están prohibidos. Por favor, decir a los niños y a los padres que eviten comprar estos productos. Estos van a ser vendidos en centros autorizados, pero por el problema de este año de la pandemia hasta ahorita no hay autorizaciones regales a empresas que puedan vender estos productos en un índice. No nos han solicitado. Al parecer, este año vamos a tener que también hacer las fiscalizaciones a un producto. Esto está en conversaciones con el Ministerio Público y justamente con el pastor para realizar las fiscalizaciones correspondientes y evitar que este año tengamos hechos lamentables. Años atrás, varios niños fueron afectados por quemaduras de primer y segundo grado e incluso la mutilación de algunas de sus extremidades por la manipulación inapropiada de los artefactos pirotécnicos. Es un acto preventivo a que esta Navidad sea segura por la no compra y no uso de pirotécnicos que están prohibidos este año. Lamentablemente, años anteriores se han producido hechos de accidentes de niños con quemaduras, con pérdida de dedos, miembros, lo cual hace de que tengamos que trabajar mejor y hacer entender a la población de que no debemos usar pirotécnicos. Pasemos una Navidad tranquila en unión familiar y evitemos estos accidentes. Que se han preparado son dos. Uno que es instructivo, dirigido más que nada a la población escolar, tanto niños como adolescentes, a evitar el uso de pirotécnicos. Tenemos otro video que es un spot que no dura más de 20 segundos, el cual va a ser propalado por los medios televisivos y también empresa como Caja Boncayo, que lo va a publicar en todas sus agencias, a fin de que la población en general también evite la compra, en especial los adultos, para que los niños no puedan utilizar este año pirotécnico. Esta alianza estratégica y la difusión de materiales audiovisuales tienen la finalidad de prevenir consecuencias fatales en la población.